¿Lo quieres hacer? Y a mí me brillaron los ojitos. No, yo tengo que aprovechar esto, aunque sea por eso. Tengo una idea de hacer un programa que tenga que ver con el espectáculo. Entonces ella tiene que cargar con todo. Entonces dije, ah caray, eso me encanta. Tevi Azteca se encuentra viviendo un fuerte momento en la actualidad luego de la sorpresiva renuncia de Sandra Smester, quien justamente se desempeñaba hasta la actualidad como la directora de contenidos. Razón por la cual muchos personajes de Tevi Azteca comienzan entonces a sobarse las manos a ver quién de ellos puede sacarle mayor provecho a este cargo que se encuentra libre. Eso que está comprometida, pero tú tienes que pensar antes de salir de tu casa qué es lo que quieres hacer con quién. Y es que justamente al enterarse la noticia aseguran que Doña Patty Chapoy se ha encargado de presentarse de inmediato para postularse para ese vacante. Y es que recordemos que ella considera es la segunda al mando en Tevi Azteca por debajo de sus dueños. ¿Qué te está diciendo? Quiero que todo mundo sepa que estoy metiendo la pata. Y ahora todo indica que Doña Patty Chapoy quiere tener en sus manos todo el poder de Tevi Azteca, razón por la cual se ha encargado de exigir el cargo que precisamente estuvo abandonando su más reciente jefa. De hecho, según el comunicado que se dio a conocer a través de las redes sociales, Benjamín Salinas estuvo comentando que Sandra aparentemente entonces había salido por mutuo acuerdo. Pero lo cierto del caso es que al final nadie se esperaba este cambio. Y mucho menos esperaban que ya su empleada tenía entonces un nuevo trabajo en Telemundo. Algo que lo sorprendió completamente. Fue justamente a través de un reciente comunicado donde Tevi Azteca entonces estuvo comunicando la noticia de que Sandra Smester ya no pertenecía a sus filas de trabajo. Y si bien entonces en ese momento no se reveló el destino de Sandra, sí se dejó entender que justamente su nueva residencia estaría ubicada en Miami, Florida. Y con tan solo unos minutos de diferencia, NBC Universal se encargó entonces de hacer el gran anuncio de que Sandra Smester se había unido a las filas de Telemundo como vicepresidenta de Programación y Desarrollo de Contenidos. Razón por la cual entonces la salida de Smester de TV Azteca generó de inmediato un mar de especulaciones donde justamente califican como bastante extraño este cambio tan repentino. Incluso a través de las redes sociales muchos se han encargado de asegurar que Patty Chapoy volvió a ganar. Y ahora se dice entonces que esta polémica conductora pudo entonces influir en la decisión de los ejecutivos de TV Azteca para entonces intentar obtener este cargo. Y es que a sus 73 años de edad, Patty Chapoy todavía tiene las intenciones de apoderarse de TV Azteca. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, ella ya ha dado muestras de no ser la misma mujer tan activa como era antes. Razón por la cual no cubre los requisitos que justamente los altos ejecutivos de TV Azteca han considerado para esta nueva vacante. Y es que según aseguran entonces, a esta reconocida periodista ya como que ha comenzado a pesarle la edad y justamente ha faltado en varias oportunidades a su programa Ventaneando precisamente por todas las responsabilidades de las cuales ella tiene que hacerse cargo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.